Música Aquí vemos que también los Shinra están recibiendo lo suyo, hay un cadáver de un soldado Shinra Y vamos a ver que pasa con Barret Tifa, Klaus, habéis venido Tened cuidado, atacan desde el helicóptero Uno de mis amados helicópteros Pixel, los que me conozcan de hace 6 o 7 años cuando subí Resident Evil La primera serie Final Fantasy al canal de Youtube sabrán de lo que hablo Mejor prepararemos nuestras armas antes de que ataquen a gran escala Y una de las normas del Nuzlocke es que solo puedo cambiar mis materias entre fases O cuando el propio juego me deje hacerlo Y menos mal porque no recordaba que el juego me dejaba hacerlo aquí Y fíjate que me sé cada pixel del juego pero esto no lo recordaba específicamente Eso sí, no me puedo curar Pero sí que puedo cambiar las materias y eso está de puta madre porque Barret no lleva nada Le voy a meter la típica materia a recuperar, la que más AP tenga, tiene las dos igual, vale Y le voy a meter relámpago para acabar más rápido con el boss Aunque Barret puede pegar... no, relámpago no se lo va a llevar Barret Y robar tampoco se lo debería llevar Tifa, vale, espera Puedo utilizar, recuperar con todos ya que es la única... Solo puedo utilizar la materia a recuperar una vez por combate Close tiene... le voy a quitar cubrir Porque si tanquea demasiado se va a ir al pozo le vamos a equipar con relámpago Y recuperar, tengo otro uso de recuperar ahí pero sin todos Y con Tifa voy a llevar la materia a robar que va a ser importante más adelante Vais a ver por qué Quiero recordar que Reno no tenía nada importante que robar Aún así voy a intentar... Lo voy a dejar tal cual así Vale, así está bien A ver, a ver, a ver Yo dejaba todos y recuperar, eso es Vale, lo vamos a dejar así What the fuck Con el teclado todavía no me serás contraria al 100% Debería estar... Ah, sí Vale, y ahora para salir Seleccionar, ahí está Aquí vienen Van a ir Seng con el helicóptero Shinra De hecho, bueno, viene Reno y... Seng era... Seng salía más adelante Viene Reno Para activar la puta bomba Llegas demasiado tarde Una vez que pulse este botón Un poco inverosímil que justo este Barret ahí apuntándole Y llegué a activar la bomba Pero bueno Se acabó compañeros, misión cumplida Y esta bomba no se puede desactivar O sea que hemos... Puto fracasado Tenemos que desactivar la Club Barret, por favor Si la tocáis No puedo dejar clavar No permitiré que nadie se interponga Entre Reno y los turcos Se viene combate contra vos Que tiene una mecánica especial Que vamos a ver ahora mismo en cuanto me la hagan Que es la pirámide Si nos hacen pirámide A todos los integrantes de nuestro grupo Puto teclado Palmamos directamente Porque la pirámide nos inhabilita completamente No he visto si he robado No puedo hablar y... No puedo rajar y hablar y jugar Y no sé qué Las tres cosas a la vez Así que me voy a centrar un poco Vale Vamos a seguir... Hostia, tengo los controles mal puestos Voy a fijarme ahora si he robado O no he robado Nada que robar Vale, entonces recordaba mal Cuando se le puede robar a Reno Es cuando nos lo encontramos En... Calm En la ciudad de Calm Justo cuando... No, Calm no Calm es la ciudad de... Donde nos cuentan la historia del pasado En la siguiente... La ciudad anterior... Joder, la ciudad en la que conseguimos la... Donde está el raptor destruido ¿Cómo se llama esa? En la que conocemos a los padres de Zack Dios, no puede ser que yo que me sé todos los píxeles del juego No recuerde eso Vale, he utilizado... ¿He utilizado alguna materia a recuperar? No recuerdo ahora Creo que he utilizado poción Es que según las reglas del Nuzlocke El recuperar todos no lo he utilizado Así que eso sí que lo voy a utilizar Pero... Solo puedo utilizar una materia de curación diferente Y un uso por cada combate Así que no recuerdo Justo encima con la pirámide no afectado a Cloth Vale, no puedo utilizar ya el recuperar de Barrel Lo que no sé es si utilicé el recuperar de Cloth Pero bueno, también tengo unas pociones Se me olvidó modificar la formación de los integrantes Aunque creo que Tiffa y Cloth están en la línea delantera En la que reciben más daño y hacen más daño Y Barret con su arma de largo alcance Está en la línea trasera Donde hace el mismo daño que los demás en la línea delantera Pero con el largo alcance Por el largo alcance Pero reciben menos daño por el que está en la línea trasera Entonces creo que eso está bien configurado Pero debería mirarlo Lo he dicho El combate contra el boss es muy sencillito Simplemente vamos rompiendo las pirámides Para que no se estaquen Y le vamos pegando Entre... Cada vez que haya pirámide Pegamos a nuestro aliado para romper la pirámide Y el resto le vamos pegando Y no tiene mucho más misterio A ver, piel de gallina la canción La canción de los bosses Está guapísima Solo una poción No ha sonado el comando Porque no lo tengo puesto Qué putada Debería salir luego Y poner el comando Muchas gracias por utilizarlo Porque de hecho Ese comando sirve What the fuck Me ha atacado a mí misma Ese comando sirve para cuando no puedo leer el chat O sea que muchísimas gracias Pero se me ha olvidado configurarlo Justo antes de iniciar el streaming Así que ahora lo pondré, gente Vale, nada Por aquí ya sí que me puedo centrar en el combate No debería quedarle mucho Tiene... Quiero recordar que tenía como unos 600 de vida 550, 600 Esto no lo sé al 100% Luego lo miraré en la wiki Pero mi memoria muscular de 20 años Jugando a esto Me dice que tenía como unos 600 de vida O sea que le tenía que dar muy poco De hecho Cloud le está quitando 22 solo Eso quiere decir que está en la línea trasera Voy a... Entonces Tifa también está en la línea trasera Creo que lo cambié todo De hecho con Barret debería pegar Ya que tiene largo alcance Y con los demás romper las pirámides Creo que lo cambié todo para recibir menos daño Porque estaba pasando antes Por donde la zona del boss de las alcantarillas Que de hecho salió en el trailer Y creo que me... Lo puse... Los puse a todos en la línea trasera Por la ola que hace De ataque y de sacrificio Bueno, de ataque y de ataque y de sacrificio De ambas El boss de las alcantarillas Entonces se me olvidó Ponerlos en la línea delantera Aparte Cloud con cubrir Creo que lo puse en la línea trasera Precisamente para eso Para que tanqueara Los golpes de los demás Pero al quitarle la materia cubrir Se me olvidó ponerle la línea delantera otra vez Para que haga el daño máximo que pueda hacer Así que bueno Aún así Quitamos poco Pero vamos sobre seguro Reno muere Ya era hora Y vamos a ver lo que... Cuál es el destino De los habitantes del sector 7 Que no me hace ni puta gracia Pero bueno A ver, a ver, a ver Crisis Core no me lo ha pasado nunca Está bien Crisis Core no me lo ha pasado nunca Yo tampoco Soy un puto fanboy de mierda Pero llevo Llevo un montonazo de años Guardándomelo Y me lo estoy guardando Para un momento especial De esto de crisis existencial De super depresión o algo así Que digo Todavía no me ha pasado Crisis Core Me lo tengo que pasar O sea Flipad Así que para cuando tenga De hecho No va a pasar de este año Que me lo pase Porque es que le tengo unas ganas que flipa Si antes del remake Si añaden Añaden contenido de Crisis Core Y Dirtz of Cerberus Y demás Me lo voy a pasar todos O sea Ya no me lo puedo dejar Para ese momento De crisis existencial Pero me lo estaba guardando Precisamente por eso Para cuando llegara el momento Decir No No Necesito Pasarme esto Le he metido otra hostia a la mesa A ver Tengo la garganta ya hiper jodida A ver A ver A ver Nueva el comando Es muy diferente Ya que no es por turnos Yo jugué muy poco por eso Y no te puedo decir Si es bueno o no Por historia Él te dirá Después del combate No De hecho no te puedo decir Lo que sé es que Te amplía un cojonazo De la historia De Sobre todo De los turcos De soldado Soldado Y demás Y Guau Es importantísimo Dos personajes Que no aparecen aquí Que son Angel Y Genesis Que son muy importantes No se ve exactamente bien Por qué Pero sé que son muy importantes Aparecen ahí Y Guau Amplía la historia Del universo de Final Fantasy 7 O sea que es Es imprescindible Y yo todavía No me los he pasado Con lo cual Cada vez que hago un run De Final Fantasy 7 Comentando y demás Es mucho más puro Porque no me dejo Influenciar Por lo acontecido En juegos posteriores Aunque cuenten Aspectos del pasado De hecho Cuando me pase Todos los spin-offs Y demás Volveré a hacer Otro run De Final Fantasy 7 Normal Aunque haya salido Del remake y demás Ya comentando Estos aspectos Y enlazándolos Con este juego O sea que va a estar Interesante esa mierda Maldición Es una bomba de tiempo Y Tifa parece Que no sabe Cómo detenerla No es una bomba De tiempo normal Y aquí Ahora sí Es cuando viene Seng Con Aeris Está bien Nos va a costar Desarmar eso Estallarán en el instante En el que algún tonto La roce Y Tifa Lleva media hora Tecleando Pero bueno Por favor Detenedla Porque Ha Solamente un ejecutivo De siempre puede ajustar Desarmar el sistema Del disparador De emergencia De la placa Y aquí Un pequeño Este ¿Por qué Rips No intentó Salvar a todo el mundo? Quizá no pudo Para el que sepa Quien es Rips No voy a decir Quien es Ahora mismo Rips Es un ejecutivo De Shinra Podía haber salvado A toda la gente Del sector 7 No pudo hacerlo No quiso hacerlo Vamos a suponer Conociéndole Que no pudo hacerlo Pero Interesante esta mierda Calla Callate la puta boca Gilipollas Tío Pero no disparas Que hasta Eris Al lado Buah Este Barret Yo no lo intentaría Podrías obligarme A lastimar A nuestro invitado especial De hecho Sen Buah Es que ya es Demasiado spoiler Tío Pero Dudo mucho Que Sen Dañara a Eris Dudo mucho Que pudiera Oh Ya os conocíais Bonito detalle Que podáis encontraros Una última vez Deberíais agradecérmelo ¿Qué pretendéis hacer Con a Eris? Bueno Algunas cosas No demasiado buenas Como cruzarla Con un perro Llamado Ben En fin No lo he decidido Nuestras órdenes Serán encontrar Y capturar El último de los ancianos Información clave Esta No se ha llevado Mucho tiempo Pero ahora al fin Puedo comunicarse Al presidente Y de hecho La historia del revisor Mi amado revisor Del que he hablado Anteriormente Nos la van a contar Ahora cuando vayamos A casa de Eris Después de esto Bueno Ya he espoileado Que sobrevivimos Pero es que es obvio Tifa No te preocupes Ella se encuentra bien Eso dice Eris Tifa No te preocupes Ella se encuentra bien Y aquí John Ackles Que no ha jugado A Final Fantasy 7 Le voy a hacer una pregunta A ver si ha estado atento Tifa No te preocupes Ella se encuentra bien ¿De quién De quién está hablando? Aunque es muy difícil Que Claro Es que si no has visto Lo anterior Es muy difícil ¿De quién crees Que está hablando? A ver Es muy diferente Yo sé de uno Que si se atrevería A dañar a Eris ¿Quién? Ah, hostia Guau No lo voy a pillar Al principio Guau No me Qué cabrón Hostia Uff Dios Dios No la Dios Es demasiado What the fuck Me he quedado en shock Un momento Lo he pillado Como a un segundo Dios Buah En fin Voy a Joder Hostia 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 Que crudo Dios What the fuck Y Es que viniendo de ti No lo había pillado Porque se supone que no Guau Guau No sabría decirte la verdad Es Marlene La hija de Barrett Antes de O sea Cuando estábamos en la base Del Pilar Dijo Por favor Hay una niña Que está en un bar llamado El séptimo cielo Se llama Marlene Cuida de ella Y ahora nos ha dicho Ella está bien No nos ha dicho quién Pero ahora Bueno Ya veremos lo que pasa con esto Yo tampoco he dicho Si está bien Si es Marlene o no Pero nos han hablado de eso Jaja Que es Marlene Pero bueno Bien Debería empezar aproximadamente ahora ¿Creéis que vais a escapar a tiempo? La lógica nos dice que no Porque hemos escalado Un puto Pilar enorme Y Fijaos que Pedro Los están cayendo Que yo si fuera el conductor Del helicóptero Me hubiera ido hace media hora Pero bueno Básicamente Esto es un puto genocidio Nadie Nadie ha evacuado El puto sector Y estamos puto atrapados Pero aquí hay algo Que antes no estaba ahí Oh No podemos escapar No ¿Qué ¿Qué podremos hacer? No No hay una puta mierda Bajamos las escaleras Quizás vamos a bajar las escaleras Porque No Pero no nos daría tiempo Y no nos dejan de esto Bajar las escaleras ¿Habrá que activar algo aquí? No Vamos a hablar con Tiff A ver si se le ocurre algo Una vez que esta placa Empieza a desplomarse Será demasiado tarde Tenemos que apresurarnos Ya ha empezado a desplomarse Vamos a hablar con Barrett Oh Parece que Barrett Tiene una idea Un Deus Ex Machina Como una casa Bueno No podía ser perfecto el juego Un puto Deus Ex Machina Que flipas Pero bueno A ver A ver A ver No sabría decirte la verdad Ya te dije que sé más cositas Fuah Demasiado crudo Ha sido eso Cagón Dios Vale vale A Deus Ex Machina Como una puta catedral Claro Podemos utilizar este cable Para escaparnos Cable que ha puesto Dios Pero bueno No me voy a quejar tampoco De lo que sé Que me voy a quejar Es de lo que va a pasar Justo después de esto Después de la cinemática Porque Ahí está lo que os había comentado Es una ciudad Encima de otra ciudad Y eso es gente Claro Se cae La ciudad Que estaba encima de la ciudad Y aplasta Además muy gráficamente La cinemática es la polla Muy gráficamente Se ve como Y justo el Cable Deus Ex Machina Puesto por El mismísimo Dios Todopoderoso Llega Fuera del sector Pues si Imaginaos Hay Bueno El presidente Siempre Viendo Su puta obra Su puta Genocidio Imaginaos Cuanta gente Puedo haber muerto Con esa No más que ni puta gracia Pero bueno Es un puto juego Supongo Y ahora Una escena Que no me mola nada Tampoco Pero bueno Hoy estamos Con capítulo chungo Todos están vivos Por arte de magia Gracias al cable mágico De la salvación A ver En verdad Es un spoiler Demasiado conocido Hasta por gente Que nunca jugó Una lástima En verdad Si Yo aún así Evito decirlo Porque De hecho Bueno Ahora Marlen Marlen Su hija Estaba O sea Su hija Estaba en el bar Acaban de matar A todo el mundo En el sector El puto croma No sé por qué Oh El puto brillo De mierda Acaban de matar A toda la gente En el sector Su hija Estaba allí Marlen Marlen Pues Yo no sé La putada Ah y lo que decía Hay un Movimiento ahora De gente Que dice Por favor Ya sabemos que Final Fantasy 7 Tiene 25.000 años Pero hay gente Que Que no lo ha jugado O que no lo ha jugado En su época O que no lo ha jugado Porque simplemente No había puto nacido De cara al remake No os pongáis a hacer spoilers Porque Esa gente Tiene todo el derecho Del mundo A no haber jugado Y hay dos bandos ahí Eso es lo que yo estoy leyendo No me he posicionado Todavía Y yo he visto varios bandos Ahí Bandos Los dice Si Es que yo no sé ni hablar Están los que dicen Tiene mucho tiempo Si no quieres spoilearte No te metas en las redes sociales No sé qué Pero claro Lo juego hasta que salga Y demás Y que tenemos libertad Para poder hablar Lo que nos salga de la polla Y está el bando De por favor Ser respetuosos Con los spoilers Porque hay mucha gente Que no lo ha jugado Yo estoy en una posición Intermedia Por ejemplo Si tienes una cuenta En twitter Y demás Más o menos Por la gente A la que sigues Sabes si Te van a hacer Spoiler de esto O no O sea Toma precauciones En plan Amutea La gente Que sepas Que va a hablar Sobre el tema Y demás Es que es complicado Es que es complicado Porque yo por mi parte No voy a hacer Spoiler de Final Fantasy 7 Pero entiendo A la gente Que quiera hablar De un juego Por ejemplo Hay una chica Que sigo en twitter De hecho Apasionadísima De Final Fantasy 7 Que se llama Black Black Capet Girl En referencia A Sephiroth Y demás Que decía esto Dice Yo Mi twitter Es literalmente Final Fantasy 7 No puedo no hablar De Final Fantasy 7 Y ya está en Ya es cosa de cada uno Seguirla O no seguirla Si sabes que va a hablar De eso Y no has jugado Para que la sigues Es No sé Me he rayado mucho Hablando de esto Pero bueno Barrett Biggs Marlene Biggs Guets Jesse Todos Los han matado A todos ellos Para que demonios es esto Eso es Para que demonios es esto Pues Ese genocidio De la hostia Era única Y exclusivamente Para acabar Con la avalancha O sea que En cierto modo Es culpa De Barrett O eso va a pensar él Se piensa que su hija Se ha muerto Se piensa que todos sus amigos Han muerto Esta escena En el remake Tiene que ser la polla Porque aquí Esos píxeles No expresan demasiado Digamos Lo que más se expresa Es el diálogo Que ni siquiera está No hay doblaje Y las acciones De los personajes Pues con estos gráficos Tampoco expresan demasiado Te tienes que imaginar Tú la situación Un poco En el remake Puede Puede estar muy guapo Con la tecnología actual Puede expresar muchísimo El juego Y tiene mucho que expresar Este juego Es una de las cosas Que si se lo trabajan Bien Todos sus amigos Muertos Su hija Muerta Bueno Marlene Está Creo que Marlene Está a salvo Y ahora es lo que Había comentado yo antes Dijo algo Justo antes de que De que tomaran a Eris Ella dijo No te preocupes Está bien Probablemente Habla de Marlene Y Cifa le dijo En la base del pilar A Eris Le habló sobre Marlene Que la cuidara Y demás O sea que Uff O sea que probablemente Todo avalancha Muerto Eso los Porque ya estaban Medio muertos Ahí en el pilar Pero Marlene Probablemente Viva Que es su hija Pero Bigs Wets Y Jessie Están Muertos Los tres Estaban en la columna No pueden haber salido Ahí ¿Crees que no lo sé? Pero nosotros Todos luchamos Nosotros todos Luchamos juntos No quiero darlos por muertos Pero lo están Las demás personas Del sector Sire Es un puto genocidio Está todo destrozado Destruyendo un pueblo Entero Solo para llegar hasta nosotros Mataron a tanta gente Mataron a A muchísima gente Está diciendo que es nuestra culpa Porque avalancha estaba aquí Que por eso tiraron el pilar Y Condenaron a toda esa gente Que porque Descubrieron que La guarida de avalancha Estaba en el sector 7 Por eso mataron a toda esta gente Gente inocente Perdió la vida debido a nosotros La consecuencia O sea la La Mierda lógica Es Sí O sea Los han matado por vuestra culpa Vuestras acciones Serán Las adecuadas Hombre Sois un grupo terrorista Que pone bombas Y mata gente Hay otra forma de hacer las cosas En este mundo En el mundo de Final Fantasy 7 Yo lo veo complicado Lo que estaban haciendo Estaba bien No Era por una buena causa Sí Estaba bien al fin y al cabo Van a salvar más gente A más gente de la que matan Sí Porque Ya sabremos más adelante Cuando lleguemos a Cañón Cosmo Lo que está pasando con el planeta Y por qué Avalancha Hace lo que hace Ahora bien Debido a sus acciones Han matado Toda esa gente Podemos echarle la culpa A Avalancha por existir Pero al fin y al cabo El que lo ha hecho Es Shinra Es Shinra el responsable Del genocidio O sea La existencia de Avalancha Ha provocado ese genocidio Pero la mano ejecutora Ha sido Shinra O sea Está claro que sin Avalancha No hubiera habido No hubieran Muerto toda esta gente Pero también está claro Que Avalancha No son los que los ha matado Por sus propias manos Entonces Es un conflicto interesante Esa mierda No sabría yo que pensar Si estuviera en su lugar No es eso Por Dios No No somos No somos nosotros Solo malditos Shinra Nunca ha sido nadie Solo los Shinra Aquí Bueno Barrett tiene que seguir adelante ¿Sabes? No va a pensar No va a hundirse Su hija puede que esté muerta Todos sus amigos están muertos Pero no puede detenerse Tiene que pensar Que los malvados son Los Shinra Que de hecho es Lo que O sea Tiene que pensar así Son malvados Y están destruyendo Nuestro planeta Solo para establecer su poder Y llenarse de los malditos bolsillos Literal Si no los destruimos Van a aniquilar Este planeta Y sabremos Por qué van a aniquilar Este planeta Más adelante Bueno De hecho nos lo dicen al principio Extrae la energía Mako La energía Mako Es la energía vital del planeta Si chupas toda la energía Mako Para utilizarla como electricidad Dejas sin energía vital al planeta Porque el planeta es un ser vivo Y si Si el ser vivo Que es el planeta Pierde su energía vital Se muere Si se muere el planeta Muere todo el mundo Entonces básicamente Avalancha lo que quiere es salvar el mundo Voy coteando a Shinra Para que no le chupe la energía vital al planeta Todo esto Nos lo van a explicar muchísimo mejor Más adelante Pero por ahora Estamos en la mierda Nuestra lucha nunca terminará Hasta que los destruyamos Porque si no los destruimos Van a destruir Al planeta Que no sabes No me crees No es eso No estoy seguro de De mi De lo que siento Aquí Tifa O sea Tifa es parte de la blanca Tifa También está jodida Por todo lo que ha pasado Son sus amigos también Es su responsabilidad También lo que ha pasado ¿Y qué pasa con Klaus? Klaus era simplemente Un tío contratado Externo Aunque sea amigo De la infancia de Tifa Y demás Vamos a ver ¿Qué opina Klaus? Klaus parece que no tiene Muchas ganas de hablar con nadie ¿A dónde cree que va? Oh a Eris Recordad que Fue Klaus el que conoció Primero a Eris Y demás Pasó un tiempo Siendo su guardaespaldas Hasta que la llevamos a su casa Y bueno Era Su responsabilidad Mantenerla A buen recaudo Y ahora Han secuestrado a Eris O sea que Klaus Se va a sentir responsable Y por eso O no Tiene tiempo para pensar O para decir nada O bien Tampoco quiere Yo que sé No sé realmente Pero es la chica Con la que dejé a Marlene Tifa y Barrett No estaban allí O sea que no saben Nada de lo que pasó Pero Klaus tiene una responsabilidad Con Eris Tifa No hay vuelta atrás Vamos a ver ¿Qué hora es? Porque llevo rajando Tres horas Y seguro que me ha pasado El tiempo Son las nueve What the fuck Se me pasa O sea Es como si hubiera empezado El stream hace diez minutos Y he empezado el stream Hace dos horas Antes de seguir Continuando por aquí Tenemos que volver Hacia What the fuck Que se me han olvidado Los controles Puto teclado A ver si me viene ya El ratón O sea El ratón El mando Tenemos que ¿Por qué no Mueve esto? Ahora No me deja volver atrás Vale Ya irá más adelante Cuando No De hecho ya lo hice Lo de coger la materia Y sentir Vale Vamos a volver A la casa de Eris Klaus Ah no Entonces Vale Sí, sí Lo he recordado mal Llámame donde Marlene Donde puede que esté Marlene ¿Vas a ayudar a Eris? Ya Pero antes Hay algo que necesito saber Es acerca de los ancianos Le da un chungo mental Que esto por lo visto En el remake Lo van a hacer Lo van a hacer Diferente Es que no quiero hacer spoiler ahora Pero lo van a hacer Más visual Lo que he dicho Antes de que podían transmitir Mucho Con la nueva tecnología Y demás Los chungos que le dan A Klaus Parece que se los van a currar Mucho Lo único que Está mal El que sepa De que estoy hablando Lo sabe Y creo que está mal hecho Porque van a dar Demasiada información Demasiado pronto En el juego Puto croma de mierda Más que El croma está bien Es el del gato Es la cam Que es de muy mala calidad La cam Y de vez en cuando Da errores El que sepa De lo que estoy hablando Sabe lo que estoy diciendo Si lo hacen Como lo quieren hacer Van a revelar Información demasiado pronto Y lo suyo es Bueno Que le falle la croma Lo suyo es que no lo sepas Hasta más adelante Pero bueno Por mis venas Corren la sangre de los ancianos Uno de los lícitos Herederos de este planeta Importante Muy importante esto Bueno Es que no puedo Hacer nada más Y lo asocia con Sephiroth Bueno Demasiado spoiler No puedo No puedo hablar No puedo hablar Le da el chungazo Es Es jodidamente relevante Que diga Después de De lo que Ha Después del texto Que ha salido en negro Que diga Sephiroth Y se desplome Es que El que entiende Entiende Con respecto al final El final del último trailer Para el que No estuviera ubicado todavía Vamos Hombre Sephiroth El final del último trailer Los Lapsus mentales Quedaos con Con eso Porque sabréis De lo que estaba hablando Vale Y aquí había que volver A por la materia Sentir Que no lo había hecho Ahí está La materia Sentir recibida Y ahora Y ahora sí Que sí Podemos continuar Hacia la casa Aeris Sephiroth ¿Quién será ese? Me parece que Lo sabes bastante bien Pero Hostia Este combate importante Lo bueno es que Es ataque por ambos lados Estas casas Cuando Pasan a fase Cuando les queda Poca vida Pasan a fase 2 Hacen la gota suicida Bueno Se supone que es cuando Les pasa Les queda poca vida No al principio del combate Pero bueno Al ser combate Por ambos lados Vamos a Poder aprovechar El Daño potenciado De pegarlo por la espalda Así que No creo que Nos suponga demasiado problema Pero la primera vez Que pasé por aquí La puta casa Me duró De la osca Con Klaus y Aeris Aparte Quita bastante Pero bueno Ya vamos Más preparados Con más nivel Se nota bastante Y joder Tengo la garganta De hablar sin parar Que flipas La garganta y la boca De esto que Ya sabéis Ya los que me conocéis De todos los streams Ya sabéis lo que me pasa Pero Hablas sin parar Y yo estoy bebiendo Todo el rato Y aún así Bebo Y se me queda la boca seca Aún habiendo bebido Es una Es una movida Lo mío con Con los putos streams Por eso Nunca he hecho un stream Demasiado largo Hablando En plan De 12 horas y demás Aparte porque No tengo tanto tiempo Porque Ya sabéis que yo puedo Streamear a Determinadas horas Tengo muy pillado el horario Hasta dentro de una semana Por eso Porque me quedaría sin voz De hecho Dentro de una semana Cuando ya sabéis Que estoy insonorizando La habitación que tengo ahí Y me voy a cambiar Para hacer streams En plan De Como si fuera un puto trabajo De hiper profesional Bueno De intento De 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 No sé cómo lo voy a hacer De cara A mantener Mi puta voz Porque si voy a estar 12 horas Todos los días Más Otras Mínimo 6 horas editando Más Todo eso hablando Y demás Al menos las horas de stream No sé cómo voy a mantener La puta voz La voy a palmar Igual pongo Loquendo o algo El caso es que no No voy a tener vida Porque si edito Al nivel Al que he editado El capítulo de hoy Que es una puta mierda Que de hecho Se acabará de subir Son las 9 Lo tenía programado a las 8 Luego tengo que mirar Cómo va el vídeo Que he subido hoy Lo tenía programado Para las 8 Pero ese vídeo Me he tirado desde por la mañana Hasta las 5 De la tarde Editándolo Y eso que es una puta basura Si edito todos los días Mínimo un vídeo Tardando tanto Más 12 horas de stream Más o menos Que luego haré 8 horas Como mucho No creo que Este combate es importante Y esto es un ruslock Así que me voy a tomar en serio Un segundito gente Voy a dejar de hablar Voy a currar más adelante Pero como me hagan focus a barra Te estoy jodido Lo he dicho No sé cómo lo voy a hacer Pero la semana que viene En cuanto me llegue el escritorio Que me llega esta semana Me llegue el mando Que se me rompió Los cascos que están rotos Que me he pillado Unos por 12 eurillos Que serán una puta basura Pero bueno Son cascos al menos En cuanto me llegue todo Me traslade Termino de sonorizar la habitación Me traslade y demás A ver cómo lo hago Para mantener mi puta voz Porque Ahora mismo llevo 2 horas Y bueno Puedo mantenerlo todavía Sigo hablando No me cae ni debajo del puta agua Bebo un poquito de agua precisamente Y se me pasa un poco Todo más o menos bien Y demás Pero Cuando lleve 8 Cuando lleve 12 Y si hago un especial 24 horas Me muero ahogado De hecho Soy asmático Así que Me cagan días Bueno Vamos a continuar con esto He utilizado mi única utilización De la materia Recuperar justo al final Para Que los siguientes combates No estar jodidos de vida Y demás No se puedo robar Estos tenían tranquilizantes Si no lo recuerdo mal Tenían tranquilizantes O pociones No recuerdo Tanto bien En cualquier caso No tenían ningún Ítem aprovechable La materia de robar Va a ser muy importante En este rushlock Porque vamos a A conseguir Armas Sobre todo Armas y accesorios O sea ¿Cómo se llama en este juego? No me acuerdo ya De los Final De todos los Final Fantasy Me Armas y armaduras En este juego son armaduras Y algún que otro accesorio También Mucho antes De lo que deberíamos Por ejemplo Podemos conseguir Borde Mariposa Que es una espada De Cloth En Nibelheim Justo antes En el camino Hacia el reactor Pero no lo vamos a necesitar Porque vamos a robar Una espada Mucho mejor Como 7 horas De juego Antes O sea Flipas Aquí robar Está muy roto Si sabes a quien robarle Y si te tomas el tiempo Para hacerlo Así que Vale Vamos a seguir Continuando con la historia Vamos a ir a La casa de Iris A ver si Marlene Está viva Esperemos que sí Que ya os digo yo Que sí Pero bueno Pero antes Vamos a volver a hablar Con el hombre tatuado Porque es jodidamente Importante Y cuando pasa por aquí Sin Quizás no debería Enseñárselo a Jonacles De hecho Igual Vale No nos dice nada Y ya lo expliqué En el capítulo anterior Este tío es importante Jonacles no sabe por qué Y lo vamos a dejar así Vale Entonces lo único que puedo hacer Es continuar por aquí Y no voy a hablar Con nadie más He dicho gente Vamos a cortar por aquí Muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado Sobre todo porque La gente que Y voy a Voy a intentar hablar Poco para despedirme ya Pero Lo que he dicho En un momento del stream La gente que está Viendo específicamente Este stream De Final 7 Es gente Mucho más especial Para mí O sea La gente O sea La gente que me ve En otros streams Y demás Se lo agradezco un montón Y demás Que no me malinterprete nadie Pero especialmente En este Porque los O sea Ver RPGs es aburrido Sobre todo tal y como los hago yo Demasiado Hablando demasiado Y demás Sin avanzar mucho Es especialmente Importante para mí La gente que Que ve Estos streams O sea Os lo agradezco infinito A Jonacles Voy a ir diciendo los nombres Uno por uno A Jonacles A A Sandin Que se ha pasado por aquí A Davy Sounen Que ha dado todo el follow No me esperan a tener ningún follow En este stream En Normalmente voy a una media De 5 follows por stream Y demás En este digo No En este lo hago Porque me gusta de la hostia Y aún así Davy Sounen Ahí Putísimo crack CLD 002 Que se fue a hacer Cosas del TFT Espero que Que te vaya muy bien Loco El Doki El Doki Que se ha pasado por aquí El Word También estuvo por aquí Y demás Todos Muchísimas gracias Por habernos pasado por aquí Un puto placer Un puto placer Ya solo jugar el juego Y un puto placer La charla que hemos tenido al principio Y que me hayáis acompañado Durante todo el stream A ver Llámeme a la gente ¿Te parece que vaya muy bien? Un placer como siempre Y que te quede claro Que me mola un montón que hables Parece súper interesante Escuchar a gente experimentada Para una cosa O sea Yo no tengo muchas habilidades En mi vida Pero para una cosa De la que sé un poquito Que es en plan Final Fantasy 7 Y eso que no me he pasado Todos los spin-offs Ninguno de hecho Me mola No sé Enrollarme O sea Me alegro de no haberos aburrido Y nada Nos vemos en el próximo stream Muchísimas gracias a todos Subtitulado por Jnkoil Gracias a todos 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 Gracias a todos